Hola amigos, vamos a ver cómo se ha crecido el río del Chila Allá lo vemos, normalmente está mucho más abajo Intento llegar a la zona Ay, mi esposo, Zeus Oh mamá, ahí está Ahí está, sí está fuerte Me da como miedo arrimarme mucho, el agua ya se está entrando para acá Ahí está Bueno, voy a buscar un mejor lugar ya Aquí hay otro lugar Ay, mi esposo es muy aventurero Zeus también, yo no, yo soy más que dada Pero sí, se está metiendo ya las plantaciones del cacao Ay, me voy a hundir Ahí está mi esposo Sí, subió bastante, miren el lodazal que hay Al parecer ya está bajando Porque sí está hecho lodo el piso Eso significa que se subió el agua bastante Bueno, nos estamos dando cuenta que ya ha bajado Ahora me imagino las palizadas que ha dejado en los puentes Está el puente que conecta a los ribambeños y uno que han hecho por el triunfo Ojalá podamos ver cómo está Que alguien nos envíe imágenes Sí, ha quedado una gran palizada Y el color del agua está bien sucia Bueno, mi nombre es Nadia Muñoz Un saludo desde la Laguna del Paraíso, San Jacinto del Buá A Santo Domingo de los Sáchiles y todo el mundo Chao Bueno, por aquí muestra el agua la huella Miren, afortunadamente ha bajado Nosotros estábamos temiendo porque hace un año casualmente se subió tanto el agua que se entró palos Se entró un mundo de mugre, de palos, de hojas a la laguna Y tocó bajarle el agua, limpiarla, sacarle todos esos palos Por eso más estábamos temiendo Como les seguía contando, el año pasado se subió el río tanto que entraron palos y todo Tocó bajar el agua, secar el lago, no funcionó Eso fue como una semana de limpieza Entonces fue duro Vamos a ir a ver en la parte de arriba porque a veces los carros no pueden ingresar para acá Pero como ha bajado yo creo que sí pueden La verdad que donde nosotros vivimos es lejos Pero es muy bonito Lo feo es cuando se va la luz y no vuelve a veces en días También lo feo es cuando se va el internet Pero es un lugar muy agradable cuando hay rayos, ¿no? Pero es muy agradable, me gusta bastante Puedo tener mis gallinas, pescados Gritar, reír, tomar, hacer de todo Que los vecinos no molestan porque pues me quedan como leí Al parecer todo está normal No se ha salido más agua Está bien el camino Que da hacia la laguna Por allá se llega a la laguna Aquí está De allá se viene tanto de San Jacinto del Búa Como del Triunfo Y no hay problema Bueno, el agua sí se ha subido Hasta donde está la huella húmeda Es hasta donde ha subido el agua Al parecer no subió mucha, ¿no? Vamos a ver Pero sí se ve impactante Aquí es que estoy pidiendo un puente Mejor dicho, toda la comunidad hemos pedido un puente Hace más de como 15 años Y... Bueno, pues no ha sido tan grave Lo que sí veo es que sigue venteando Hasta aquí está la huella húmeda Zeus Bueno, ahí está mi reportaje Con el camarógrafo estrella Ramiro Vargas Vamos a ver a Don Dago por dónde nos asoma Les cuento que yo he subido videos cruzando este río con la camioneta Y les cuento que así no es el paso allá Está a nivel del agua ¿Ustedes imaginan la profundidad que maneja? Está manejando una fuerte profundidad No sé si visibilizan Pero está muy alta ¿Qué les parece? Ese camino normalmente lo cruzamos con la camioneta Y pues no es así Está sumamente alta el agua No sabemos, si siguen las lluvias es posible que vuelvan a crecer Ya viene Don Dago, nuestro chef Está aterrado porque pues él vive al otro lado del río Entonces imagínense cómo va a pasar Vea Don Dago cómo está el río Sí, mira aquí ya bajaba hartísimo Yo cuando recién viene estaba subiendo Todavía entrando a la calle Ahí está ¿Cómo irá a cruzar Don Dago hoy día para llegar a su casa? Ahí está, analítico Imagínate Don Ramírez Claro Entre él y muchas personas hemos elaborado puentes Pero con esta agua no hay nada Pero con esta agua no hay nada Todo se lleva Por eso siempre le pedimos a la prefectura que nos ayuden con un puente Porque hay muchos pobladores de esa zona que vienen a este lado Y todo se cumplió Nos fuimos Todo bien Solo pensativo Don Dago que vive al otro lado Como muchos que viven al otro lado también han de estar pensando Cómo cruzamos Es que ni en carro ni en nada No se puede Ni caminando porque el río te llega Bueno, le mandamos un saludo desde la Laguna del Paraíso Espero vengan a visitarnos Lleven fotos y nos compartan Un gusto Chao